Y ese Dios te ama, te ama, quizás no te pasas en cidad de ruedas, estás paralítico, desausado por la ciencia, pero tu alma vale más que el oro y la plata, tu alma, tu alma vale más que el oro y la plata, tu alma vale más que el oro y la plata, tu alma vale más que todo este mundo sucio, corrupto y perverso. Estás en cidad de ruedas, estás desahuciado, estás en el hospital postrado, tu familia te va a traer en tu casa, estás en la droga, te coqueas, eres sicario, matón, asesino, hay un Cristo que te puede cambiar, su nombre es Jesucristo Nazaret, y él está vivo, él está vivo, no está muerto. Y su palabra es donde hay uno, dos, en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Acá hay uno y dos, acá hay tres y cuatro, y acá está Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y él te ama. Decisiones, decisiones. Y él te ama. Así eres malo, perverso, estafador, sicario, él te ama, él te quiere dar una nueva vida, un cambio, una transformación. Vale, que traes paz a tu casa, traes amor a tu casa, no cualquier paz, no, no esta paz que el mundo corrupto pero eso te da, no, una paz de sanidad, de santidad, una paz espiritual, que el hombre, que el presidente no te lo puede dar, sino Jesucristo.